Bueno, antes que nada hay que hacer una aclaración, que entre las películas de ciencia ficción y entre la realidad hay un abismo. No hay nada parecido, digamos, una cosa con la otra. La gente mucho maneja el tema de las películas, a pesar de que saben que es ciencia ficción, pero la idea que queda es esa. Pero no es tan fácil detectar la llegada de un asteroide a la Tierra. Y no es tan fácil tampoco determinar si va a impactar o no. Si bien están los esfuerzos de la NASA, porque la NASA lo que hizo fue inaugurar el MPC, que fue creado por la NASA en el año 98. Esos esfuerzos que hizo la NASA fue para tratar de buscar, tener un control de los NEOS, que los NEOS son los objetos cercanos a la Tierra, son las siglas en inglés, que son asteroides que andan merodeando cerca de la Tierra. ¿Qué es el merodeo? El merodeo, estamos hablando de las vecindades de la Tierra, estamos hablando de 7 millones de kilómetros para abajo. Todo asteroide, cuerpo menor, mejor dicho, asteroide o cometa, que ande o circule por dentro de los 7 millones de kilómetros, se lo considera NEOS y potencialmente peligroso. Todos los esfuerzos que hace la NASA sirven para llevar el control del movimiento, por dónde andan, cómo se comportan, si en un futuro van a pasar cerca, si van a impactar. Pero no hay nada todavía en concreto de un plan de destruir el asteroide como se muestra en las películas de ciencia ficción. Hay sí teorías, se manejan muchas teorías de desviar el asteroide, de destruirlo. No es tan fácil, porque también se habla de destruirlo, fragmentarlo, y un problema lo transformar en muchos problemas. Entonces, una cosa de la película, otra cosa de la realidad. Porque vos, ahí tenés un solo asteroide, pero al fragmentarlo tenés un montón de piedritas, algunas de las cuales pueden seguir cayendo sobre la Tierra y ser muy graves también. Claro, no tan piedritas, porque todo depende del tamaño que tenga el asteroide, y al fragmentarlo hay que ver en qué tamaño se fragmenta. Por eso no es tan fácil, no es tan fácil decir, bueno, le tiramos una bomba, como dicen, una bomba nuclear, que se maneja mucho en la jerga de la gente común, y lo destruimos. No es tan así. Por eso, son ensayos, son todo lo que se habla, son en teoría, que se los puede desviar, con una nave se los puede destruir, con alguna bomba, con un producto. Pero lo cierto es que en este momento, hasta hoy, no hay nada en concreto. Tampoco hay un control de prevención de cuándo va a llegar un asteroide, o si va a pasar un asteroide cerca de la Tierra. Tenemos los casos, por ejemplo, el más cercano de todos, en 2012, en Chernobylx, que fue, en Rusia. En Rusia. Nadie lo vio venir, lo captaron todas las cámaras de seguridad, un asteroide de 25 metros, hizo semejante lío, por decirlo así, con un hospital, hubo accidentado. Bueno, no lo vieron venir. Y no ven venir tampoco otros asteroides. Entonces, a pesar, yo siempre digo, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, lo que sí se puede hacer hoy, y se está haciendo hoy, es llevar un control de los cuerpos menores cercanos a la Tierra, llevar un control del comportamiento que tienen. Si van a pasar cerca, si no van a pasar, eso sí. Y, por ejemplo, tenemos el caso de Apophis, que es un asteroide bastante grande, importante, que ya se sabe, por ejemplo, a raíz de las astrometrías que se hacen, que lleva el MPC, se sabe que en 2029 va a pasar, va a tener lo que se dice un vuelo rasante, literalmente rasante a la Tierra, porque va a pasar a 31.000 kilómetros de distancia. Es muy poco. Tengamos en cuenta, para tomarlo en referencia a la Tierra, porque yo siempre por ahí lo comparo, es un viaje de vuelta de Malvinas a Gran Bretaña. En doble distancia de eso, va a pasar el asteroide. Entonces, pero bueno, en este caso sí se puede prever que va a pasar cerca y no va a impactar. Pero hay otros casos que no se los ven. Tenemos un tema que hay la gente, cuando habla de impacto de asteroide, habla pensando siempre en la noche. Pero se olvida la gente, la gente común no, porque no sabe, pero nos estamos olvidando del punto ciego que tenemos. ¿Qué pasa si un asteroide viene del lado del Sol? Viene de día, puede venir de ese lado, es un punto ciego que tenemos. Y no lo vamos a ver hasta que lo tengamos encima. Entonces hay muchas cosas que se complican un poco por ahí para poder terminar con tiempo de antelación, de ver un asteroide si viene para impactar o no. Bueno, en particular, ya que estamos en el tema, una breve descripción. Justamente vos estás trabajando las cuestiones de verificar los asteroides que están dando vuelta en cercanías de la Tierra. Bueno, un poquito cómo es ese trabajo que lo haces para la NASA junto a otros miles de personas en el resto del mundo con sus observatorios astronómicos particulares. Claro, básicamente así, en pocas palabras para que se entienda, la tarea consiste en hacer astrometrías. Una astrometría es medir un objeto, en este caso un asteroide, con precisión en la esfera celeste, con sus coordenadas de ascensión recta y declinación. Esa medición se manda al MPC, que es el Centro de Cuerpos Menores, que está en Estados Unidos, en Massachusetts, en la ciudad de Cambridge, que es donde se nuclea o se concentran todas las informaciones de todas las astrometrías del mundo, a nivel profesional y a nivel aficionado, que informan justamente las astrometrías. O sea, nuclea todo eso, al tener toda esa información, el MPC va determinando la órbita del asteroide. Hay que aclarar una cosa, que estamos hablando de asteroides nuevos. Asteroides que se descubrieron, por ejemplo, yo esta noche salgo a medir un asteroide, es un asteroide que se descubrió ayer o antes de ayer, o el mismo día. O sea, son asteroides muy, son medianamente chicos, pero son muy nuevos. Entonces no se sabe el comportamiento que tienen. A través de las astrometrías a nivel global de todos los observatorios, se va armando la órbita, con todos esos datos. Una vez que se tiene la órbita medianamente delimitada, entonces se empieza a conocer el comportamiento que tiene este asteroide. Esos asteroides, además, no es que van a tener una órbita definitiva de aquí en adelante, sino que va a depender de acercarse o no a determinados cuerpos, la acción gravitatoria. O sea, en el futuro pueden cambiar la trayectoria y hoy ser seguros para la Tierra y mañana no tanto. Exacto, sí, sí. Puede ser que varíe la órbita de una asteroide, como decís vos, bien has dicho, desconocida, porque tenemos la interacción gravitacional, tenemos el tema de las colisiones, que te desvían de la órbita y lo que vos bien dijiste, lo que era un asteroide seguro en una época, puede cambiar la trayectoria y ser inseguro, o ser un neo o algo así. Con los asteroides, convengamos que, estamos hablando de asteroides del cinturón principal, son los asteroides que están entre Marte y Júpiter, de lo que estoy hablando ahora de los neos. Entonces, las órbitas, si bien son estables, pero se ven perturbadas por estos factores. Y pueden cambiar, entonces permanece, aparte, en colisiones, se fragmentan y aparecen asteroides nuevos. Al fragmentarse, me decía un asteroide nuevo. Entonces, hay que medirlo, hay que... Básicamente, ¿cómo es el proceso que vos estás haciendo aquí en el observatorio cuando te mandan una cartilla con información de asteroides que podés seguir entre hoy y mañana, por decirlo así, en los próximos meses? Claro, el MPC lo que tiene, tiene a disposición, que está para cualquiera, es una planilla, que no sé si va a lo que lo pongamos o se va a ser muy largo. No. Bueno, es una planilla electrónica que se pone, similar a esto, para que la gente más o menos se dé una idea, esto. Este listado, acá están, y esto en tiempo real es de ahora. Estos asteroides están ahora a disposición del que lo quiera agarrar de cualquiera y medirlo. Cada uno, de acuerdo a las posibilidades y a la capacidad que uno tenga del observatorio, va a medir uno u otro asteroide más débil o menos débil de luminosidad. Ahí básicamente lo que estás dando, las coordenadas en el cielo, para que vos las busques con tu propio telescopio. Claro, tengo las coordenadas, yo digo acá, tildo, elijo el asteroide que quiero medir, salgo a buscarlo al cielo, mando el telescopio, lo pongo a la posición que me dice el MPC, que teóricamente va a estar, teóricamente porque es nuevo, yo voy, me posiciono en el lugar del cielo, que podría ser este lugar, a la hora marcada que ahí dijo el MPC que iba a pasar, yo empiezo a sacar fotos. Saco una, dos, tres, varias fotos. De esas fotos lo que voy haciendo es apilado de acuerdo al movimiento que tiene el asteroide, se van haciendo apilados, para que la información del asteroide caiga siempre arriba del asteroide, la impronta por decirlo así, porque es muy débil y en una sola toma no se ve. Entonces al hacer apilado, de pronto se lo ve y aparece. Entonces cuando yo lo tengo marcado lo suficientemente nítido, hago la marca de la primera astrometría, hay que mandar tres. Entonces vuelvo a hacer otro apilado de imágenes, junto a varias imágenes, varias fotos y hago la segunda. Y así, las tres mediciones se mandan por un correo electrónico a Harvard, porque en el observatorio de Harvard, ahí en Massachusetts, se manda esa información simplemente, sin fotos, sin nada. Lo que quiere el MPC solamente son esas tres mediciones, las tres astrometrías. Se manda eso, ellos los controlan, que esté bien, que no tenga errores y si supera la instancia esa, se la incorpora dentro del listado de los otros observatorios que ya lo estuvieron mirando, que lo estuvieron midiendo. Claro, con una suma X de observaciones que hayas hecho vos con otros observatorios distintos, ellos van a poder después calcular con fórmulas matemáticas que ya existen, la trayectoria en el cielo. Hay programas que se están designados para el tema de determinar la órbita de un objeto, que no es este el caso. Por ejemplo, acá yo te estoy queriendo mostrar, este es un asteroide determinado que para esta noche, todos estos observatorios lo fueron midiendo. Cuando yo esta noche salga a buscar este asteroide, si logro encontrarlo y logro medirlo, las tres mediciones van a aparecer acá abajo, junto con las anteriores de los observatorios. Como bien dijiste vos, cuando el MPC cree que ya tiene información suficiente, esta información la saca de acá, ya no está más disponible, y ya empiezan a armar la órbita, para ver cómo se comporta. Exactamente. Y así con todos los asteroides nuevos que van saliendo, porque prácticamente por semana, casi todos los días hay uno nuevo. Estén al alcance de uno o no, es otra cosa, pero permanentemente están aparecidas. Poner en un lapso de 30 días, un mes, ¿cuántos trabajos de este tipo con distintos asteroides vos estás haciendo? Más o menos a promedio, fluctúa mucho, porque depende, ya te digo, de los horarios, el trabajo de uno, del clima, como estén las nubes y demás, pero más o menos 10 por mes, 10, 12 por mes. Que vos estás enviando la información... Siempre de asteroides distintos, nuevos. 10, 12 asteroides nuevos. Nuevos, sí. Exactamente. Colaborando para que tratar de saber cómo se comporta. Eso es permanente. ¿Y cómo se obtiene la primera imagen de que existe ese asteroide? La primera imagen, obviamente, como no se sabe, porque es nuevo, hay telescopios que se llaman survey, que son automáticos, están automatizados totalmente, manejados por computadora, que ya se los programa previamente para que una noche determinada barran ciertos lugares del cielo. ¿Cómo trabajan? Ya no trabajan juntando imágenes. Porque justamente el telescopio ese... El telescopio es mucho más grande, ¿no? Estamos hablando de arriba del metro de diámetro. Ellos sacan tomas únicas. Y el asteroide sale en la información de la foto única. Entonces, cuando hacen lo que se llama blinqueo, que es como un tipo video, van cambiando de una foto a otra, sacan 5 o 6 fotos y hacen ese blinqueo. Y observan en la placa si algún objeto se está moviendo. Si se está moviendo, lo que hacen es tratar de corroborar que no sea uno existente. Claro, primero. No es uno existente, no está en la base de datos, entonces probablemente es uno nuevo. Y ahí te lo meten a vos acá. Ahí lo largan, lo meten acá, con esas tres primeras mediciones que hicieron. Porque ahí ya le hacen astrometría ya. Claro. Y que lo descubre el telescopio. Y ya lo informa ahí. Y bueno, atrás vamos todos nosotros. Con esa escasa información, que ya es las coordenadas, cómo se mueve el asteroide, en qué dirección se mueve. O sea, todo eso ya lo tenemos ahí. Y ahí empezamos a contribuir el resto con las confirmaciones. En el caso tuyo, formás parte de un grupo de cuántas personas en el mundo que están trabajando. Ahí yo veo, por ejemplo, alrededor de 30 o 40 mediciones. Sí, pero están repetidas algunas de algunos. Bueno, ¿cuántos observatorios? ¿Cuántos observatorios? A nivel mundial, en este momento, el MPC tiene reconocido en forma asidua, observatorios que trabajan asiduamente, somos aproximadamente entre 200 y 300 observatorios. 200 a 300. Sí, más o menos. ¿En ese grupo estás vos? Te digo, ya te lo estoy mostrando, mirá. Si querés, te pongo acá el, para que veas, más o menos son, acá está. Estos son todos los observatorios asiduos. Acá obviamente está el código MPC, no están los nombres. Exactamente. Todos estos son los que el MPC los tiene como asiduos. Y los tiene como, digamos, por la gente, de alguna manera, como el niño mimado. Porque nosotros tenemos un listado histórico con los informes, con los que uno propiamente confirmó. Entre estos códigos, estoy por acá, el X31. Es tu código, tu observatorio. Estoy dentro de los que son asiduos. Exactamente. Estamos permanentemente confirmando y reportando. Y fuera de esta lista corta, la lista larga. Hay muchos, hay muchos. Miles. Hay miles, a nivel mundial hay muchísimos. Miles, obviamente, estamos contando. Código MPC, cuando digo código MPC, estamos hablando observatorios profesionales y aficionados. Están todos juntos. Exactamente. Porque para tener un código MPC, un aficionado tiene que rendir. Eso es algo que yo no te lo había comentado. Tiene que rendir un examen práctico, prácticamente, valga la redundancia, midiendo unos asteroides ya conocidos en un rango que te demarca, te delimita el MPC. O sea, rendís un trabajo práctico. ¿Lo aprobaste? Rendí, medís esos asteroides, más o menos de la misma manera. Se lo mandás. Eso te controla los residuos, que no tenga error. ¿Sí? Lo aprobás y te mandan el código, por correo te mandan el código MPC. Y entras en la lista larga. Y entras en la lista y entras a poder reportar, porque para reportar las confirmaciones tenés que tener código MPC. Si no, no podés. Podés hacerlo, por hobby, pero no podés reportar. No podés contribuir. Correcto, correcto. Bueno. Gracias. 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 Gracias.